Esta es una gráfica donde en la línea azul se observa lo que es el proceso, las barras naranjas, es la obtención de gasolina mes por mes, se va planeando, porque ustedes saben que a veces una refinería entra en operación o entra en rehabilitación y baja el proceso mientras a otra refinería se le aumenta y esto se ha ido programando y así ha ido planeando con todos los gerentes y el personal de Pemex. Sobre el proyecto de Cangrejera, que es importante dentro de las 10 líneas que maneja Petróleos Mexicanos, este es un complejo petroquímico que tiene un tren de aromáticos, que trabaja con la refinería de Minatitlán, así nació el proyecto de ampliación de la refinería de Minatitlán. Cangrejera entró en una rehabilitación donde se está disminuyendo la importación de naftas que actualmente se suministra, se obtienen gasolinas de alto octano, trabaja para administrar y suministrar hidrógeno a la refinería de Minatitlán. Todas las refinerías necesitan hidrógeno para obtener mayor conversión o procesamiento y Cangrejera suministra una cantidad importante de hidrógeno y esto nos va a servir. La que sigue, esto es lo que habíamos comentado. La que sigue, ¿cuál es el proyecto de Cangrejera? Bueno, estas plantas ya las tiene el complejo petroquímico Cangrejera, entró Petróleos Mexicanos ya en una etapa de rehabilitación porque también no tenían un mantenimiento adecuado y ya sobre esto está trabajando el personal de Petróleos Mexicanos. Esta es la planeación del Sistema Nacional de Refinación con el que hemos venido trabajando en los últimos tres años y que hemos ido aumentando la producción de gasolinas y diésel. Es cuanto, señor presidente.